Varios artesanos que ofrecen sus productos a través del catálogo electrónico del Servicio de Contratación Pública CERCOP manifestaron su preocupación ante la falta de pago de haberes por el servicio prestado. Los pagos que están retenidos, si se quiere decir, porque las entidades públicas a las cuales nosotros les hemos servido con el mobiliario que hemos fabricado, ya tienen el CUR de pagos, o sea, ya está todo listo. Pero el asunto es de que el Ministerio de Finanzas no hace el pago efectivo. Temen que con el cambio de gobierno el pago por sus servicios se alargue más de lo debido y sostienen que ellos también deben pagar a sus trabajadores y proveedores. Usted sabe que para la producción se necesita tener recursos, un capital para poder producir, porque en muchas de las ocasiones no nos dan a nosotros anticipo. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestros fondos, cumplir con la obra y ahí esperar el pago. Entonces tenemos compañeros que ya estamos impagos ya desde el mes de julio. Dicen que estos inconvenientes se empiezan a evidenciar a partir de este año. Entre los artículos que entregan los artesanos están pupitres, mesas, escritorios, estantes, entre otros que son para oficina. ¿Cuántas personas son las habitadas? Alrededor de unas 20 personas. Eso estábamos conversando, que más o menos es un promedio de unos 20 a 25 mil dólares por compañero. La preocupación también va debido a que los artesanos habrían escuchado que el gobierno entrante habría solicitado que se detengan los pagos. O sea, si seguimos produciendo es perjudicial, si no producimos igual es perjudicial, porque si no producimos y no entregamos en los plazos que el gobierno nos solicita, entonces ¿qué hacen? A nosotros nos bloquean, como que nos multan, nos suspenden por cinco años y ya no nos compran ningún producto. Entonces si seguimos produciendo, en cambio ya no tenemos dinero, no avanzamos a pagar trabajadores, proveedores, tanta situación que se necesita para la producción. Ante todo esto, los oferentes del Estado piden ser escuchados y que se les dé una solución para así evitar a que se lleguen a marchas y protestas. Por ejemplo, tengo una orden de compra más o menos de 356 kits, que es mobiliario, y se nos acreditó esta orden de compra el 10 de octubre. Sin embargo, nosotros ya no podemos seguir avanzando con estos contratos porque no se nos ha cancelado ya desde septiembre. Entonces nosotros también tenemos obligaciones que cumplir, por ejemplo, con el seguro y con el personal que nos ayuda en los trabajos.